Como objeto de estudio y práctica aplicada, se profundizarán los conocimientos adquiridos durante la carrera en procesos de productividad y producción, los cuales se llevarán a cabo en la empresa Brinza S.A. El enfoque investigativo se centra en dicha empresa bajo dos hallazgos. El primero, incrementar el 90% de la disponibilidad de los equipos de soplado. El segundo, mejorar mapa de procesos en la planta de cuidado del hogar. Sustancialmente, estos hallazgos reflejan prácticas y procesos incorrectos. Las acciones de mejora en temas logísticos y estratégicos abrirán paso y potencializarán los recursos. Los beneficios para cualquier empresa, negocio o servicio se dan gracias a la integración de la logística y estrategia de implementar. La planta de producción de Brinza no es la excepción. El usar de forma adecuada los recursos físicos, tangibles, intangibles, económicos y humanos, se logrará maximizar la rentabilidad. Haciendo uso de herramientas como estadísticas como diagramas de causa y efecto, diagramas de pareto, histogramas, entrevistas, capacitaciones, ayudarán a mejorar los indicadores. Antecedentes La empresa se ubica en el kilómetro 6 vía Cajicas y Paquirán, con un área total de 756 metros cuadrados. Costa de 51 empleos directos, 1 temporal, 4 en contratación, 3 técnicos de mantenimiento y 4 analistas en calidad. La empresa inicia operaciones en 1994, cuando Repisal compra al Cali de Colombia y continúa su proceso de sal y sus derivados. En 1999 inicia la planta de aseo, en 2007 inician en Costa Rica, en 2008 en República Dominicana, en 2010 inicia una nueva refinería, en 2013 la planta de sulfonación abre la planta de soplado, en 2016 expande la capacidad operativa de la refinería en un 20% y se inicia la operación para producción de clorurozona con tecnología membrana. El mejoramiento continuo en los procesos productivos es una constante que aplicada efectivamente se convierte en el mejor aliado para una compañía. En medio de su crecimiento, Brinza se ha adoptado como indicador de medición el OTIF para su área de soplado, esto con el fin de dar cumplimiento a sus áreas o clientes internos, logística y ventas. Lo ideal para un OTIF es lograr un porcentaje del 90%, pero entre más alto es el nivel de exigencia es más el cumplimiento que se brinda a los clientes, por eso es ideal llegar a esos estándares. Las ventajas que nos ofrece este indicador son mejor control en inventarios, se evitan desperdicios, mayor consolidación de mercancía, ahorro en fletes, cumplimiento a la demanda y mejor posicionamiento en el mercado. Matriz DOFA Oportunidades Diversificación del producto Debido a la pandemia del COVID-19, se abre una gran oportunidad para Brinza, ya que las familias colombianas requieren una gran cantidad de productos de limpieza y desinfección. Esto abre la posibilidad de ampliación del mercado gracias a los artículos de aseo fabricados por esta compañía. Fortalezas Brinza cuenta con personal altamente calificado y con alto sentido de pertenencia. Su ubicación favorece la producción ya que se encuentra situada cerca de sus proveedores. Cuenta con una red logística sólida y altamente calificada. Tiene una central térmica la cual suple el 98% de la energía que requiere la compañía para su funcionamiento. Gracias a la calidad de sus productos se encuentra bien posicionada en el mercado. Amenazas El proceso de soplado depende de productos químicos derivados de la sal. Si la planta de sal se detiene, se frenan procesos en la planta de soplado, lo cual afecta la producción. Debido al tratado de libre comercio, han llegado productos a menor costo, lo cual afecta el mercado. En la búsqueda de la economía, las familias colombianas prefieren productos de menor calidad a menor costo. La principal problemática encontrada en la planta de soplado de brinza se basa en que el OTIF no mide el cumplimiento en cuanto a cantidades porque permite una especie de trampas. Con trampas me refiero a que mide el número de entregas más no la importancia de cada una de las entregas. Si yo necesito, por decir, 30 entregas grandes, pero tengo 70 pequeñas, pues pueden optar por hacer cumplir las pequeñas y el indicador va a salir con un cumplimiento alto. Entonces el OTIF no es que sea malo, sino que es un sistema que no se puede aplicar con el 100% de eficacia en la planta de soplado. Bueno, como problemáticas secundarias a este problema podemos encontrar la maquinaria económica que manejan actualmente, marca Becum, que es alemana pero tiene tecnología brasilera. Entonces es un problema cuando se presenta una falla en una maquinada que no cuentan con los repuestos y no son de fácil acceso. Por eso se incurrió en un overhaul que busca estandarizar las medidas y piezas correspondientes a cada una. Las paradas de producción son un factor clave en una empresa porque el tiempo que dure una reparación se traduce en dinero perdido para la compañía y por consiguiente en incumplimiento de metas. Entonces es un factor clave porque está afectando la capacidad de producción de la planta. En cuanto a los procedimientos, muchos de ellos están sin documentar. Esto debido a que la ISO está enfocada más a la refinería de sal. La planta de soplado es relativamente nueva y demanda una documentación de todos sus procesos. Realmente lo que demanda Brinza en estos momentos es un sistema que le permita evidenciar en tiempo real y con información veraz el funcionamiento de su planta de soplado, las causales de incumplimientos de pedidos, documentos que demuestren por sí solos lo que está fallando para sí mismo tomar un plan de acción para mitigar esos problemas. En cuanto a nuestro diagrama de causa y efecto, encontramos factores como la maquinaria. Como les mencionaba anteriormente, es marca Becum, lo cual por falta de repuestos se incurren en mantenimientos no programados. Esos mantenimientos son extensivos y le causan una gran pérdida a la compañía. Como segundo factor encontramos la mano de obra. Actualmente Brinza es una empresa que es reconocida por el compromiso hacia sus trabajadores. Ellos cuentan con programas que permiten que los empleados compartan tiempo con su familia, dediquen días a hacer sus diligencias personales y si bien es un aspecto positivo en cuanto a su talento humano, afecta la producción porque en ocasiones no hay personal disponible. En cuanto a los métodos, ya mencionábamos que son procesos que están sin documentar y la certificación está enfocada a la producción de sal. Actualmente se requiere y la compañía ya lo necesita debido a que son procesos diferentes. En cuanto a medición, no se ha estipulado un control de proceso operacional. En cuanto al factor del medio ambiente, el soplado depende de las condiciones ambientales debido a que se condiciona por humedad y temperatura. El ambiente que se maneja en la planta es altamente corrosivo, lo cual también afecta la maquinaria. Otro factor importante es el material porque la materia prima no es solventable y se usan productos derivados del petróleo. Todo esto produce aún incumplimiento de objetivos. La justificación. El poder integrar todo en un solo proceso y generar un plan de acción relacionado a la problemática de la planta de soplado permite a la compañía obtener un mayor índice en cumplimiento de pedidos a los clientes y aumentar la disponibilidad de materia prima, parte esencial en la empresa. Se incrementaría así la eficiencia y la eficacia en todos los procesos dentro de la planta de soplado. Propuesta de solución. Como solución proponemos usar el método DIMAI, que por sus siglas en español se refiere a Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. Definir. Deseamos lograr disponibilidad y efectividad en un 90% de los equipos del área de soplado. Lo primordial es conocer el proceso, para ello realizamos el mapeo en el cual se describen los procedimientos que se realizan en el área. Definimos los objetivos con ayuda del cronograma. Luego procedemos con la conformación del equipo de trabajo. Medir. El primer paso para iniciar la medición es cambiar el tipo de metodología que se estaba usando. Anteriormente utilizaban el OTIF como metodología para realizar sus mediciones. Pero el OTIF no es bueno porque es utilizado básicamente para áreas de logística. Para la efectividad de los equipos se usa el OEE. La razón es porque el OTIF básicamente es usado para medir cuántos pedidos se entregan a tiempo y completos al cliente. Y no mide la efectividad de los equipos. Analizar. Luego de hacer mediciones en los diferentes equipos de soplado. Y con la información recaudada realizamos diagramas de pareto. En los cuales encontramos las siguientes fallas en los equipos de soplado. Daños mecánicos, problemas de refrigeración, baja presión en sistemas de compresión, rupturas de bandas, entre otros, los cuales son muy constantes y requieren pronta solución. Mejorar. Como propuestas de mejora encontramos. Establecer sistemas de seguimiento a mantenimientos preventivos. Establecer sistemas de checklists de retuerqueo de tornillería para reducir incidentes. Establecer cronogramas de mantenimientos para moldes. Establecer sistemas de stock de refracciones para evitar paradas por falta de repuestos. Evaluación a los sistemas de refrigeración. Establecer métodos de cazafallas para identificar las posibles falencias de los equipos. Controlar. En este paso se realizarán controles relacionados con las mejoras propuestas. Ejemplo. Se revisarán los checklists. Se controlarán los Kanban. Esto se realizará por medio de auditorías internas. El cronograma tiene como un periodo de ejecución un estimado 6 semanas. El cual se programó en diferentes actividades, pero se resumen los dos indicadores que se calculan. Para el porcentaje de eficiencia de equipos, se tendrá una duración total de 100 días y 336 horas. Y para el porcentaje de disponibilidad de planta, tendrá una duración de 80 días y 237 horas. Los recursos cumplen con un objetivo y es lograr la eficiencia de los equipos de soplado con el fin de mejorar el sistema de proceso. Por lo cual se realizó una planeación estratégica para establecer los costos, definiendo las actividades claves y clasificando cuál de los cuatro segmentos de los recursos físicos se verían involucrados. Como lo son el recurso material, recurso técnico, humano y financiero. El costo total del presupuesto da un aproximado de 18 millones de pesos, el cual ya fue aceptado por Brinza. Este presupuesto es un costo que previene como fuente de un recurso propio de la empresa y consideramos que es un gasto suficiente, pues no es alto para mejorar la demanda realizando actividades como establecer los sistemas de seguimiento y mantenimiento preventivos, estableciendo sistemas de checklist de las rutinas de retorqueo de tornillería, estableciendo cronogramas de mantenimiento de moldes, estableciendo un sistema de control estadístico de pie de máquina para el seguimiento y control de variables de proceso. Hola, un pequeño mensaje para ustedes. Tuvimos un buen cierre de marzo, cumplimos por encima del presupuesto, tuvimos mensajes importantes de apoyo y agradecimiento de diferentes clientes, como por ejemplo el éxito y Corveta, donde logramos abastecer muy por encima de sus necesidades normales en el mes. En la medida que ustedes se cuiden, podemos seguir dándole continuidad a esta operación. Acuérdense que abastecemos al país de productos de primera necesidad. Yo me cuido, yo te cuido. Acuérdense, nosotros no estamos escatimando ni recursos ni inversiones para poder garantizar la salud de ustedes, los empleados, pero necesitamos que ustedes cumplan los protocolos. Cuento con ustedes. Gracias por toda su ayuda y por todo su compromiso. Gracias por ver el video.